Azucena Azucena Como diosa, como flor y adorada Azucena Andero, Jefe, Agenaro, Moñe, Enes, Eiboté Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y juiza Azucena, Yaje, Oangas, Año, Mi Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena De lluvia, arice, reina, escribí, se verso mi Música Cuando pienso me agota, me oprime de la vida Yo quisiera que mis versos sean dulces y compasivas Como diosa, como flor y adorada como tu vida Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas Loja y juiza Azucena, Yaje, Oangas, Año, Mi Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena De lluvia, arice, reina, escribí, se verso mi De lluvia, arice, reina, escribí, se verso mi